El diputado local y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos en el Congreso del Estado, Horacio Antonio Mendoza, consideró que implementar un reglamento en materia de transparencia y acceso a la información pública será trascendente para el ejercicio del poder legislativo. Con esto, dijo, se regularán los procedimientos y criterios a seguir internamente, observando en todo momento lo previsto en las leyes estatales y nacionales en la materia. Si presentamos esta iniciativa, es un reglamento en el tema de la ley de transparencia, apegado a lo que ya existe una ley en el Estado de Oaxaca y que necesitamos que desde el legislativo le demos certeza y seguridad a la ciudadanía. Estamos obligados a transparentar desde el tema de las asistencias al Congreso del Estado, la participación en tribuna, los puntos de acuerdo, las iniciativas, los dictámenes, que hoy la ciudadanía debe estar informada de lo que hacemos los servidores públicos y que se debe permitir ese acceso a la información y que estamos obligados. Dentro del Congreso del Estado hay una comisión, pero no hay una reglamentación para darle cumplimiento a las solicitudes que presente la ciudadanía. Lo anterior es un reglamento para que los legisladores estén obligados a transparentar tanto el manejo de los recursos como las asistencias en el recinto legislativo, además den cuenta del trabajo que realizan. El también diputado del Partido de la Revolución Democrática explicó que la correcta aplicación de este reglamento en materia de transparencia ayudará también a esclarecer los presuntos desvíos de recursos de la anterior legislatura y con ello tener una eficiente administración de los recursos y sobre todo se convertirá en un instrumento que al mismo tiempo fortalecerá la democracia y mejorará la calidad de vida de una sociedad. El Congreso del Estado hemos estado trabajando en el tema de varias iniciativas, varias leyes que han beneficiado a Oaxaca, una de ellas es el sistema estatal anticorrupción, de los cuales se deroga esta parte de la información que queremos hoy darle. ¿Por qué? Porque eso lo que acabas de mencionar, la ciudad no debe tener conocimiento que es el trabajo que estamos realizando en el Congreso del Estado, qué estamos trabajando en las comisiones permanentes que integran la legislatura, qué tanto estamos avanzando en las iniciativas que se presentan dentro del Congreso, cómo actuamos dentro del Congreso, cómo votamos las iniciativas, quiénes participan, cuáles los posicionamientos que se están llevando en el tema del Congreso del Estado. Y la otra que ha dado de qué hablar mucho, no solamente de esta legislatura, sino del anterior, del tema del recurso que se maneja dentro del Congreso del Estado, que son de opinión pública y que tienen que conocer. Hay información que trasciende y que es de opinión pública, pero también hay información confidencial en el tema, muchas veces por el tema de personales, datos personales, porque hoy también decirlo claro, en el tema muchas veces la información son ocupados para otro tipo de perjuicios, independientemente hay información que es pública, que se debe de dar a conocer desde el trabajo, el tema de que la ciudadanía debe de tener conocimiento en qué gasta el dinero o qué se gasta el dinero, no solamente las dependencias estatales, sino el municipio o el Congreso del Estado. Creo que se ha tenido un buen avance en Oaxaca, hablamos de un avance de un 80% de esta información, que nos falta perfeccionar, efectivamente necesitamos que ir perfeccionando, por eso son las leyes para modificaciones en los momentos tanto políticos, sociales, económicos que vive nuestro Estado, se tienen que ir reformando para beneficio de Oaxaca. Esta iniciativa de ley se turnó a Comisión de Estudios Legislativos para su estudio y análisis, pues confía que con el apoyo de sus compañeros diputados, este se convierta en una ley en beneficio de la misma sociedad. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.